Después de un periodo más largo que clase de investigación, hemos vuelto. ¡Estas sí son vacaciones! Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Se muere la alianza. El machi tuitea y el pacto legislativo con ADN y PSC corre peligro absoluto. Y después le encamaron de Drácula a Mari Bullet. María Paula Romo sacó video y el machi le respondió. Caballeres y la brutalidad policial. Video de exjugador siendo atacado por la policía abre el debate sobre el uso de la fuerza y las adicciones. ¿Qué feriado tuvimos? Entre huevas de pan y colada morada, conmemoramos el Día de los Difuntos recordando a nuestros muertos. Con todo eso que caracteriza a nuestra cultura latinoamericana, el feriado vio a gente de todos lados movilizarse a las provincias donde sus familiares descansan en paz. Asimismo como descansa en paz el acuerdo legislativo ADN y PSC, RC y todo gracias a Rafael Vicente. El viernes por la mañana, el asambleísta electo Henry Kronfle decidió tuitear que nadie les había propuesto destituir a la fiscal Diana Salazar. Y de hecho que si alguien lo hiciera, nadie lo aceptaría. Bueno, el Rafa vio esto y dijo No puede ser, esto no está bien, es hora de arruinar el acuerdo. Y respondió que es mentira. Y no solo se conformó con llamarle mentiroso, sino que fue claro. Van por el juicio político a Diana Salazar. Tal fue el remesón que hasta la propia Lady Diana se lanzó su tuit aislado reaccionando al respecto. Pero eso no fue todo. La ex ministra de gobierno, María Paula Romo, pensó que era buena idea sacar un TikTok y meterse en ese intercambio futil. Acuerdo sí, impunidad no. Y Correa con sus propias palabras nos dio la razón. Su agenda es la de la impunidad. Ellos buscan un país de impunidad y nosotros no estamos de acuerdo con darles más poder para lograr. No hay país si se tranza con las mafias. Bueno, así como vieron, Mary Bullet no quiere impunidad. Este video hizo que el machi saque a relucir su capacidad de hacer analogías diciendo Romo hablando de impunidad es como Drácula hablando de veganismo. Increíble analogía, Mashi. Ya puedes ser escritor de You News. ¡Qué ofertón! Y hablamos ahora del tema más importante del feriado. Jaime Iván Caviedes. Aprobado. Esta es la cancha. Los esperamos. El NINE volvió a hacer noticia luego de que un video con él de protagonista se hiciera viral el fin de semana. En él unos policías lo detendrían con bastante vehemencia, no solo esposándolo, sino echándole gas pimienta. Una vez inmovilizado y hasta empujándolo. Ya deberían ya, o sea, ellos llevarle. Los videos son bastante impactantes y trajeron a la palestra el viejo debate por qué la policía se pone bien hacendosa con tipos que evidentemente no están en sus cabales. Pero cuando es de detener a un vacunador o a un sicario, se refugian en que la ley no se les permite. ¿Acaso la ley les permite abusar de su poder con una persona borracha? En todo caso, esto también abrió la puerta para hablar de las adicciones. Caviedes, quien fuera una gloria del fútbol ecuatoriano, ha sido un personaje cuya vida ha estado marcada por las adicciones y los problemas extradeportivos. Y una avalancha de comentarios en redes buscaron solidarizarse con el exjugador, incluso Fausto Miño. Darle un regalo a este país más importante que ese gol que nos llevó al primer mundial. Puedes poner el regalo del buen ejemplo y mostrarle a la gente que hay esperanza. Yo creo en ti por completo, te quiero mucho y te espero. Llámame y ya, empecemos. Vamos a darle, ahí me va. Y ahí es que uno se pregunta si estos impulsos a ayudar son reales o son solo una forma de aprovechar la tendencia para hacer este problema sobre ti. En fin, nunca lo sabremos. Ustedes en cambio sí saben que nos ayudan dando like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Leemos todos sus comentarios siempre. Y comiencen la semana sintiéndose bonitos, así como estos perritos. Un gran abrazo y nos vemos mañana.